Hoy es lunes 28 de febrero, ya estamos a dos meses de finalización de la erupción de Cumbre Vieja en La Palma y acabamos de terminar nuestro Dive 18 con el Rob Liromo 2000 en frente del Delta Lava Primigenio. Nos hemos quedado realmente sorprendidos con la evolución del ecosistema marino, con el grado de recuperación que tiene este ecosistema y la naturaleza es sabia y siempre nos trae cosas maravillosas. Ahora mismo este ecosistema marino se encuentra en un proceso de recuperación realmente impresionante. En pocos años tendremos seguramente un ecosistema marino mucho más cubierto de vida que el que tenemos en estos momentos. Gracias por ver el video.